Eduardo Mendoza Villalpando, Contralor Municipal de Guadalupe, informó que en esta quincena no recibirán el pago por este concepto 16 aviadores que detectó el personal de este departamento y por tanto fueron dados de baja porque cobraban de $4,000 a $8,000. En entrevista expuso que estas personas cobraban sin realizar ninguna actividad dentro de la Administración Municipal, por lo que suman casi 60 aviadores que han sido detectados y dados de baja de la nómina desde el mes pasado, con lo cual, quincenalmente, se ahorrarán hasta $150,000. El funcionario expresó que siguen revisando la nómina para hacer una limpieza total y esperan seguir teniendo éxito porque saben que encontrarán más aviadores. Aseveró que la próxima semana realizará personalmente revisiones en cada departamento para acotejar que el personal de las áreas asista a sus labores. Explicó que cada quincena es cuando salen más aviadores, debido a que únicamente acuden a cobrar en su mayoría a personal de apoyo. Eduardo Mendoza refirió que será una revisión constante hasta que concluya el trienio, pues entre los departamentos en que también han encontrado aviadores apadrinados es en obras públicas e incluso en el DIF municipal. Cristo González, NTR Cristo González, NTR